Es importante lo que acaba de inaugurarse, fundamentalmente teniendo en cuenta la generación de elegida que se va a dar a partir de ahora en la provincia. Así es, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, por venir a esta iglesia. Primero darle la bienvenida al presidente de YPF, un honor que nos pueda visitar una vez más. Por supuesto al responsable de YPF Luz, digo a Pablo, a Martín, a Cecilia, el responsable de cambio climático, secretaria de cambio climático, al intendente, al diputado Mauro Marinero, al diputado Jorge, al diputado Mauro Marinero, al intendente Jorge Espejo. La verdad que muy contento, una mañana más que importante para San Juan. Cuando empezamos conversando con Pablo hace bastante tiempo, bueno, estas son cosas que por ahí cuesta mucho traccionar la del Estado, pero nosotros estamos ante una empresa ejecutiva que ha sabido hacer las cosas, que obviamente en la presidencia de Pablo ha cumplido sobradamente con las cosas que conversamos. Prueba de ello es lo que está pasando en la mañana de hoy. No es solamente este parque, que en su totalidad va a tener 100 megas de generación solar, dando al sistema interconectado nacional, sino lo que Pablo acaba de anunciar. La ampliación de la estación Pau Chaceta también, agradecemos por supuesto al ministro Massa, al presidente Alberto Fernández, pero también los proyectos de ampliación con 200 más 200 megas más, algunos acá y otros en la zona de Tocota, que va a permitir llevar a San Juan a tener ya una autosustentabilidad en energías renovables respecto de la energía consumida en todos los aspectos en la provincia. Así es que un agradecimiento profundo a él, de verdad que YPF es una empresa federal y de verdad que a Pablo lo conozco y tengo una amistad personal con él de hace mucho tiempo, pero eso no me quita la objetividad de decir que es un funcionario que ha conducido excelentemente los destinos de YPF y que lo ha llevado a los análisis y obviamente a los comentarios que él nos hacía recién respecto de la empresa. ¿Cuál fue la inversión y de dónde surgieron los fondos? No, esto lo puede decir más bien acá Pablo, así que le trajamos la pregunta a él. Antes que nada quiero aclarar que a veces la relación personal y la amistad le hace perder un poco la objetividad a algunos, por eso me parece que exagero un poco el gobernador. Nosotros acá, esta primera inversión es de 100 millones de dólares, son 100 megas, lo que anunciamos recién fue otra inversión que va a mejorar el sistema de transporte y de transmisión, con lo cual son 40 millones de dólares que los va a ejecutar YPF Luz, son 40 millones de dólares que los va a ejecutar YPF Luz y eso va a determinar ampliar en los 300 megas que nosotros nos comprometimos y los 200 que firmamos con Sergio Tocota, con lo cual estamos en plazo de ejecución, cada módulo de este tipo tiene un plazo de ejecución de 14 meses, ahora tenemos que hacer el sistema de distribución y en función de eso, cuando en la mitad del proceso del sistema de ejecución vamos a iniciar el segundo proceso de acá de Sonda y son, como les decía, plazo de ejecución de 14 meses, así que lo vamos a hacer, YPF Luz tiene, como explicaba recién, tiene el respaldo económico financiero para hacerlo, YPF lo mismo, son otros números, pero es reafirmar el compromiso de YPF de seguir invirtiendo en energía renovable, estamos creciendo en producción de hidrocarburos, pero también queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir invirtiendo en energía renovable en todo el país y bueno, San Juan es una prueba de ello. Y esta es la primera, ¿no? Solar sí, tenemos 400 eólicos, de parques eólicos, 400 megas, como decía recién, es la segunda productora de energía eólica en la Argentina y la idea es seguir creciendo. Lo que nosotros estamos tratando de decir es que, sencillamente, que en un contexto difícil donde YPF es una empresa de producción de petróleo y gas, entiende que para la transición energética tiene que producir petróleo y gas y ese rendimiento que tienen en producción está determinando que podamos hacer el tipo de inversiones. Creo que esa es la clave de la transición. Es verdad lo que le decía el intendente que le va a llenar de parques eólicos y iglesias. Vamos a... bueno, al intendente le quiero agradecer el averno. Siempre es importante tener esa interactuación con el patrón del lugar. Bueno, por supuesto, sí, bienvenido sea esto que es progreso, ¿no? Sinónimo de progreso y trabajo. Preguntarle, intendente, ¿qué impacto no le genera esta inversión a la iglesia? Bueno, un impacto totalmente positivo porque, bueno, genera no solamente la producción de la energía, sino también todo lo que es el trabajo, la erradicación de empresas y, por supuesto, también todo lo que nosotros interactuamos con cada una de las empresas para generar también desde la municipalidad de iglesia este tipo de energía y conjuntamente, justamente con otra empresa que ya está en producción, nosotros ya hicimos una instalación de paneles solares en un edificio municipal, lo que nos dejó ya produciendo energía con un medidor bidireccional, inyectando en la red también cuando nos sobra y lo que nos permite a veces equilibrar lo que es la factura. Bueno, es impresionante realmente lo que generará este parque solar, producirá energía obtenida en la transformación de la relación solar en energía eléctrica. Se estima que obtendrá una capacidad instalada total de 300 megabytes en tres etapas de 100 megabytes cada una, habiéndose inaugurado en la jornada la primera de ellas, que producirá energía para 88.000 hogares sanjuaninos. Una vez concluido el proyecto, abastecerá el consumo de más de 240.000 hogares sanjuaninos. El terreno seleccionado para su desarrollo tiene una superficie aproximada de 300 hectáreas. La construcción del complejo brinda la posibilidad de generar empleo y un incremento de la actividad económica local a través de la demanda de servicios indirectos y proveedores locales. Impresionante lo que hemos tenido la posibilidad de ver esta mañana en la inauguración de este parque solar en la provincia de San Juan. Seguimos con más información con José González. Así es, chicos, y vamos a cambiar rotundamente de tema. Aunque recién mencionaban el dólar, nosotros vamos a hablar justamente de dólar porque hoy, la verdad, la visa norteamericana pegó un salto abismal en cuanto a los incrementos. Se venían dando incrementos ya desde hace un tiempo hasta la fecha, pero bueno, hoy fue, la verdad, bastante amplio. Saltó 11 pesos, es la mayor suba que ha tenido en un día, en lo que va del año, el dólar que cerró en San Juan en 423 pesos. Si bien a nivel nacional cerró en 418, llegó a los 425, pero después finalmente bajó tras la intervención del Banco Central que compró dólares, pero de todas formas fue un salto enorme. Esto estamos hablando del dólar blue, el dólar ilegal. ¿Por qué se dan estos saltos? ¿Por qué se dan estos incrementos? Y, bueno, tiene que ver un poco con la especulación. Tiene que ver en realidad con pequeños ahorristas que se vuelcan justamente a la compra de dólar blue y entonces empieza a haber un faltante en esto. Por eso empieza a subir rápidamente en el mercado. Así que, bueno, esto empieza a prender un poco las alarmas en lo que es el gobierno nacional, porque si bien falta mucho para las elecciones, no falta tanto tampoco, es en agosto, por lo menos las paso. Sabemos que esta fecha electoral genera también un salto cambiario en la Argentina, como ya nos ha tocado. Pero, bueno, más allá de que la Argentina tiene diferentes dólares, el salto hoy fue importante. Pero vamos a escuchar y conocer un poquito más sobre por qué se dio este incremento en la jornada de hoy tan alto de 11 pesos.